¡Ah! Oye, ¿estás bien? Me vienen siguiendo. ¿Qué? Por favor, toma al bebé. ¡No, no, no! ¡Toma al bebé! Espera. Todo está bien. Tranquilo. ¿Qué pasó? ¡Ve! No, tranquilo, bebé. Si estás leyendo esto, significa que no tengo mucho tiempo. Él ya viene por mí. Por favor, llévate a mi bebé lejos de aquí. Yo haré que él me siga y terminaré con todo. ¡Ay no, Michelle! ¿En qué te metiste? ¿De verdad creíste que te podías escapar de mí? ¡Aléjate de mí, maldito desquiciado! ¿Qué estás haciendo? Dame al niño. ¡No! ¡Dame al niño! ¡No! Tú bien sabes que hemos hecho de todo juntos, pero esto ya es cruzar la línea. No podemos hacerle eso, bebé. ¿Qué? ¿Que tú estás pendeja? ¿O qué te pasa? Este niño es el atreco más grande que hemos hecho. ¿Tú sabes cuánto dinero nos puede dar? ¡No! ¡Tómelo! ¡Dámelo! 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 ¡Dámelo el bebé! ¡Dámelo el bebé! ¿Dónde está? ¡Aquí está! Ay, eres un amor. Eres bien risueño. Oye, pareja. ¿Si te enteraste del bebé que se robaron? Sí, claro. Pues si toda la ciudad se enteró, pareja. Híjole, no me imagino cómo deben de estar los papás destrozados. ¿Y si tu pareja ha salido algo? ¿Alguna novedad? No, todavía no. Pero estamos investigando. No puedo concebir cómo una persona puede ser tan desarmada para ser un bebé. Sí, pobrecito. Disculpen si escuché lo que decían, pero se robaron a un... Así es, señora. Es el hijo de una familia muy adinerada. Pero ya tenemos unos sospechosos. Son dos jóvenes. Así es de que usted tenga mucho cuidado. Así es, señora. Por favor, tenga mucho cuidado. La situación está crítica en toda la ciudad. A su vez, llévelo siempre con usted. ¿Ok? Y procura estar lo menos posible sola. Señora. 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 Sí, sí, sí. Sí, solo estamos él y yo. Con permiso. Propio. Ay, no, no. ¿Qué estás haciendo si te lo llevas? También lo estás secuestrando y... Ay, no. ¿Y él puede...? Puede ser ese bebé. Ay, no, Michelle. ¿Qué estás haciendo? Oficiales, hay algo que tengo que decirles. Sí, diga. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Sí, hice lo correcto. Ahora está en buenas manos. ¿Buenas manos? ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Ahora tú y yo vamos a ir por ese niño. Y vamos a cumplir lo que prometimos. Y lo vamos a quedar con todo ese dinero. ¡Y bien! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo sé, aquí lo dejé. Mira, Marta. Juegues conmigo. Porque tú sabes lo que te puede pasar. Pierdo la paciencia. Así que ahora, ¿me vas a decir dónde está? ¡O me vas a obligar a decirlo! ¡Suéltela! Manos arriba. Está detenido por el secuestro del niño Alfredo Zámano. Tiene derecho a guardar silencio. ¿El secuestro de qué o de quién? ¿Tienes evidencia? ¿Qué? ¿Tú tenías un bebé? ¡Tú siempre lo tuviste! ¡No me pueden llevar preso! ¡No me pueden arrestar! ¡Suéltame! ¡Que me suelten! ¡Ey! ¿A dónde va? Usted también está detenida. No, pero... ¿Nos pueden ir un momento, por favor? Está bien. Perdóname. Yo no quería meterte en este problema. ¡Fue horrible lo que hiciste! De verdad no tenía otra opción. Además... ya voy a pagar. ¿Sabes lo difícil que fue para mí? Yo no puedo tener hijos. Y por un momento pensé en quedármelo, pero... las acciones son las que hacen la diferencia. ¡Mina! Bueno, señora. Tengo que llevar a ese bebé con sus padres. Está bien. Cuídate mucho, chiquito. Ya vas a ir con tus papis. A veces hay que tomar decisiones que duelen el corazón, pero tranquilizan el alma.